Entre Jerez Bueno pues fueron sustraídos unos 1300 pies de alambre hace unos 5 días y ya antes de anoche pues parece que la misma persona hicieron una sustracción de 9 paneles de luces la que iluminan todo lo que es el área del campo de fútbol y la pista de atletismo luces valoradas en 78 mil pesos cada panel fueron 9 entonces lamentamos esta situación que está aconteciendo en la provincia de España y en el país esperando que busquen la solución a esto y para que se enteren los que sustrajeron esta alambra es que le vamos a caer atrás sin descanso le vamos a caer atrás hasta que logremos conseguir apresarlo porque ya es demasiado la vigilancia es una vigilancia muy pobre en el sentido de que están aquí son serenios saben que todos los serenos es difícil que no se descuiden o que se pongan a dormirse y parece que en esos descuidos pues ellos aprovecharon tenemos seguridad tenemos sereno aquí y nosotros le advertimos a ellos de que tiene que tener mayor control mayor vigilancia ahora tomaremos más medidas un poquito más drásticas porque realmente ya las cosas no están yendo de la mano ¿afecta para la gente caminar en la noche? bueno, no afectará en el sentido de que todavía la iluminación está un poco... está claro pero sí puede afectar para que los asaltantes, los atracadores puedan venir porque mientras más oscuros más probabilidades tienen ellos de venir a hacer su fechoría pero para el caminar, para el ejercicio no va a afectar en Tres Jerez Tres Jerez Tres Jerez Tres Jerez